Entonces, no hay conclusiones o mensajes, quiero que se lleven de esta guía. La hipidemia principalmente es LL alto, colesterol no HDL alto y triglicéridos altos, cualquiera de sus combinaciones. Y ya vieron que es muy frecuente acá en el Perú, estamos hablando de 2011, ¿cómo será ahora? Yo calculo que es más, más del 70%, 60% debe ser, en el 2011 era 50% en adultos. Y ojo que ya estaba apareciendo en escolares, escolares y en adolescentes universitarios. Causas secundarias, algo que no mencioné, el alcohol, sobre todo la cerveza, que tiene que ver mucho con el, sobre todo los triglicéridos. También alta ingesta de carbohidratos y azúcar y una diabetes no controlada. Si yo no controlo esto, el LL, como vieron acá, y los triglicéridos se van a disparar. Pero si yo logro que el paciente baje de peso comiendo menos, va a bajarlo. Porque acá la medicación no varió, la medicación siguió igualita. Lo único que varió acá fue que el paciente bajó 4 kilos en 2 meses. Solo incidiendo, bueno, el paciente también tuvo que tener la lumbalgia para dejar de comer, ¿no? Y decirle yo que si no bajaba de peso iba a seguir con el dolor lumbar, ¿no? De todas maneras, también el dolor genera un estado de bajo apetito en algunos casos, ¿no? Pero fuera a cualquiera de las dos cosas, el paciente bajó 4 kilos y con eso, miren, de 600 el triglicéridos, igual con jefilosilo 2 veces al día, bajó a 119 y el LL de 110 a 69. Y miren, el HDL subió también, ¿no? No es que le hemos dado un fármaco para que suba el HDL, solo bajando 4 kilos, perdón, 4 kilos de peso. Algunos medicamentos que pueden elevar los colesterol, los triglicéridos, los hormonas, estrógenos, corticoides, la hidroclorofiazida, los metanoqueadores, atemolol, propanolol, etcétera. Entonces, calcular riesgo cardiovascular con la guía OMS y tener metas. Si el paciente tiene un bajo riesgo, o sea, 0% de casi nadie, 130 o menos de 130. Si tiene moderado o alto riesgo, menos de 100. Si tiene muy alto riesgo, menos de 77. Extremado riesgo, menos de 55. Y el tratamiento debe ser bajar de peso, que tiene efecto en bajar los triglicéridos, pero poco eficaz. Ojo, si solo, solamente uso bajar de peso, ¿no? Para bajar el LDL, no funciona mucho. En el LDL, ahí tengo que iniciar estatina sí o sí. Pero para solo manejar triglicéridos, bajar de peso funciona bastante, ¿no? Miren, mejor que el genfibrosilo dos veces al mismo. Las estatinas, la mayoría vamos a tener que usar moderada, inclusive de alta intensidad. Y en algunos casos, en algunos casos, para llegar a esta meta, se va a tener que usar ese timide.